En este pueblo hay dos tipos de hombres, los que disparan en el duelo y los que disparamos corriendo. Me gustan los tiros. Podrías ir como... coproductor. ¿Con qué? ¿Tres meses terminamos la película? ¿También es la mejor oportunidad de ser independiente? Eh... montar caballos como montar motos, ¿no? Es que yo leí una vez que Simón Bolívar era vaquero. Buscan participantes para la primera película vaquera del país. ¡Campesino, campesina de Nikitao! Se buscan protagonistas para la primera película de vaquera del país. ¡Anóstate! ¿Ha leído Stanislavski? Sí. No, no, no. Ven solitario corazón, ven solitario corazón. ¡Pero si salió del carajo! ¿Tú has visto películas de vaquero? Bueno, yo no he visto ninguna, pero me las he metido en la cantina. No, no, no la he visto conditioner. ¡Clápo! No, no! No, no. No, no. No, no! No, no. No, no, no... No, no. Gracias.